Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil y vamos a saludar a Silvina Cian, que está en la legislatura provincial. ¿Cómo anda, Silvina? ¿Cómo te va, Coqui? Muy buenos días para todos. Una mañana muy inestable sobre la capital santafesina. Muchísima humedad, ¿eh? Todo pegajoso, mucha humedad, hay neblina, mucha precaución al circular, el pronóstico de inestabilidad a muy corto plazo, como bien vos decías, Coqui. Pero bueno, nosotros estamos protegidos bajo techo, que es lo importante. Estamos en la legislatura santafesina, este ámbito tan importante. Y vamos a charlar un ratito en estos días previos, allá cuenta regresiva, las elecciones del domingo con el candidato a diputado Leandro Busato, por juntos. Y vamos a charlar cómo se está viviendo esta campaña, cómo la están encontrándose con la gente, qué les pide la gente. ¿Cómo estamos, Leandro? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, cuenta regresiva de esta campaña, Leandro. Sí, por suerte sí, porque la verdad que estamos ya cansados, pero bien, la verdad que bien. Contento de haber llegado a esta instancia y obviamente con mucha expectativa para el domingo. Expectativa de ganar la provincia en la categoría de gobernador, expectativa de ganar la municipalidad en la categoría de intendente, y expectativa también nosotros de ganar en las listas de diputados, de concejal y de senador, para que tanto el intendente como el gobernador tengan legisladores que apoyen sus políticas. Leandro, ¿qué pide la gente? ¿Con qué se encuentran ustedes? Mirá, hemos recorrido la provincia y hemos detectado tres o cuatro cosas puntuales. La primera problemática grave es la inseguridad. Me parece que es un tema que empezó siendo un fenómeno de las grandes urbes y hoy está expandido en toda la geografía provincial. A la inseguridad de la cuestión física, de la cuestión de la violencia, hay que agregarle hoy la inseguridad de no llegar a fin de mes. Hay pérdidas de puestos de trabajo, hay cierres de empresas, hay una crisis económica muy fuerte en todo el territorio provincial. Y por último, me parece que hay dos o tres temas que son puntualmente difíciles. Uno es el tema de las tarifas y los servicios públicos. La gente no puede pagar en algunos casos la boleta de luz. Y los otros son cosas que a veces parecen menores, pero que empiezan a surgir con mucha fuerza, que es la problemática de los pibes con las adicciones, que es la problemática de la falta de trabajo, que es la problemática de no llegar para que los chicos vayan a la escuela. Bueno, de esas cosas hemos encontrado muchas. Hemos receptado todas las opiniones y las voces y hemos hecho una campaña claramente propositiva. No digo que hayamos sido el único frente político que propuso, pero sí creo que el que tuvo propuestas más contundentes. Omar Perotti habló de boleto educativo gratuito, hablamos de primer empleo joven, hablamos de reconducir la policía, hablamos de congelar tarifas y tener tarifas diferenciales. Hoy lo escuchaba por temprano a Ignacio Martínezquer, hablaba de lo mismo en la ciudad. Entonces la verdad que estamos contentos de haber hecho una gran campaña de haber tenido un proceso de unidad interesante en el peronismo, que hoy está reflejado también a nivel nacional. Y la verdad que estamos con mucha expectativa de que el domingo tengamos un gobernador nuevo y que sea un gobernador peronista. ¿Por qué hay que votarlo, Leandro Busato, al televidente? Bueno, en mi caso particular estoy rendiendo cuenta de lo que he hecho estos años, porque ya soy legislador y creo que quiero acompañar a Omar Perotti claramente para promover políticas públicas de la legislatura, para ser el diputado que Omar tenga en la Cámara de Diputados y que permita básicamente trabajar en la consolidación de estos proyectos de leyes. Y además me acompaña una lista de lujo, me acompaña Silvina Frana, Cachi Martínez, Luis Rubeo, Lucila de Ponti, bueno, compañeras y compañeros de gran valía que han hecho de esta lista por lo menos para mí la mejor lista que hay. Y bueno, naturalmente que tenemos muchísima vocación por trabajar siguiendo las cosas que hemos hecho por los santafesinos, así que obviamente con mucha alegría convocamos a que el domingo la gente acompañe al Frente Juntos en todas sus categorías. Omar Perotti, gobernador, Marcos Catelló, senador, Leandro Busato, diputado, Ignacio Martínez, que era intendente, y Juan José Leme, concejal. Es la lista 40, ¿no? Es la lista 40, la del Frente Juntos, la que creo que va a generar mayor expectativa y esperanzas, y bueno, en él están depositadas, me parece, muchos sueños y expectativas de los santafesinos y las santafesinas de tener una provincia que despierte y que realmente tenga en su gente la riqueza más importante para todos nosotros, ¿no? ¿Cuál es la actividad de hoy, Leandro? Bueno, hoy estoy recorriendo algunos medios y ya después voy a partir a Buenos Aires, tengo una reunión de la noche allá, y ya después quiero estar con una familia el fin de semana, porque soy papá, así que quiero pasar el Día del Padre tranquila con mis dos hijas, y obviamente ir a votar con mucha expectativa. Día de elecciones y Día del Padre, doble. Sí, Día del Padre y Día de elecciones, tal cual. Así que me toca hacer el asado también, además de ir a votar, porque tengo dos nenas mujeres, así que... Bueno, muchas gracias, Leandro. Gracias por esta charla y mucha suerte también. Un abrazo para todos. Bueno, muy bien, ¿eh? Bueno, aquí estamos dialogando entonces con el candidato a diputado Leandro Busato, por Juntos, y de la legislatura nos vamos a ir a otro lugar, también muy interesante, vinculado con esta fecha que vamos a festejar el domingo, que es el Día del Padre. Muchísimas gracias, Silvi. Dale, la seguimos en un rato. Gracias. Gracias. Gracias.